Hace pocos minutos finalizó en la cárcel La Modelo de Bogotá un encuentro entre congresistas del Pacto Histórico y jóvenes detenidos durante las protestas. Nicolás Rojas, ¿qué pasó en la reunión? Hola, buenas tardes. Varios integrantes del Pacto Histórico, representantes a la Cámara, llegaron a la cárcel La Modelo para reunirse con algunos integrantes de la primera línea que fueron privados de su libertad en el marco de las protestas porque están en medio de un proceso judicial para determinar si efectivamente o no cometieron actos vandálicos. Lo que ha dicho esta comisión de la Cámara de Representantes es que los va a asesorar jurídicamente para intentar ver si son falsos positivos judiciales y si este es el caso, pues trabajar para lograr su libertad. Si en algún momento se producen libertades, va a ser con la participación de la Fiscalía, con la participación de jueces de garantías, valorando precisamente eso. Hay unos jóvenes que ya tienen incluso fecha para revocatorias de medidas de aseguramiento porque ya se han podido practicar pruebas que muestran que lo que se estaba haciendo antes no era como se dijo en las audiencias preliminares. Pero insisto, todo esto va a ser judicial. Es decir, aquí nosotros como congresistas no somos jueces ni somos fiscales. Una visita que resulta polémica y ya hay críticas de diferentes sectores. Por su parte, lo que dicen los analistas es que esta comisión tiene que ser muy rigurosa en estudiar los falsos positivos judiciales precisamente para que no se mezclen peras con malsanas y quienes son culpables se terminen saliendo de la cárcel. Ahora, quienes no están muy contentos con estas reuniones que se van a desarrollar en distintas partes del país son los congresistas de la oposición. Importante que se haga, pero cuando en Colombia cada año asesinan a 12 mil personas, yo creo que hay temas más importantes que tratar y dejar que fluyan los procesos o que sigan su curso y que simplemente la justicia opere a quienes se les esté tramitando un proceso penal producto de un falso positivo, pues esas personas también tienen que ser defendidas y tienen que ser absueltas. Pero lo que no puede pasar es que metamos a todos en un paquete y que se termine absolviendo a personas que terminaron cometiendo delitos y que han afectado los derechos de las personas. Las víctimas de todos estos delitos también merecen justicia. Una visita que señalan hay que evaluar con pinzas. Lo que hemos podido conocer por los congresistas que salieron de la cárcel a modelo es que también van a estar en un recorrido por distintos centros penitenciarios en Popayana, Cali, Palmira. También van a estar en Antioquia, pues tratando de hablar con estos jóvenes que fueron privados de la libertad en medio del marco de las protestas. Por supuesto, esta es una noticia que tiene mucho desarrollo y también dará mucho de qué hablar.